Mora y cuban de baile Mora y cuban de baile Mora y cuban de baile Ambo ya que se boite Si se llegue huiré Integrate y seré como A él me pongo baila Él me pongo la alegría Deje vinde ni un día Naika tu y seré Sara Naika tu y seré Sara Música Música